Hola, mi nombre es Susy Bereken y soy parte del equipo de Zaraperos de Saltillo. El día de hoy queremos agradecerles su respaldo y constante apoyo hacia el equipo durante todo el año 2020. Este año queremos celebrar junto con ustedes más de cinco décadas de una gran historia de zaraperos en la Liga Mexicana de Béisbol. Y de la única manera que sabemos cómo, en el terreno de juego. Tenemos información muy importante que compartir con ustedes, basados por supuesto en los protocolos sanitarios que establece la Secretaría de Salud Federal, en coordinación con nuestro subcomité regional COVID y por supuesto con la Liga Mexicana de Béisbol y sus 18 equipos. La temporada regular inicia el 25 de mayo y tendremos 33 juegos en nuestra casa, el Estadio Francisco I. Madero. Si las autoridades lo permiten, nuestros abonados serán los únicos con derecho a entrar a los juegos de pretemporada. Estos no estarán abiertos al público. A partir del 1 de abril continúa el proceso de recepción de pagos de los abonos adquiridos en el año 2020, teniendo como fecha límite a liquidarlos el 17 de abril del presente. De acuerdo a disponibilidad de aforo, a partir del 1 de abril tendremos venta de abonos numerados y generales. Los palcos Premier, Junior y Elite están agotados en este momento. Los palcos Premier, Junior y Elite tendrán como fecha límite de liquidación el día 17 de abril del 2021, liberándose a la venta a la lista de espera el día 18 de abril del mismo año. Durante toda la temporada 2021, los abonados tendrán un derecho preferencial sobre el 30% de aforo permitido en el Estadio Madero. Los abonados se harán acreedores de promociones y descuentos especiales durante toda la temporada regular en la Dayshop de Zaraperos. Nuestros abonados tendrán preferencia para adquirir sus localidades durante los playoffs. A los aficionados que compraron su localidad, les pedimos que acudan al módulo de atención al abonado para que puedan ubicar su lugar únicamente para la temporada 2021 y para que reciban un regalo especial de parte de la Directiva de Zaraperos por su apoyo incondicional. Muchas gracias por el respaldo que siempre nos brindan. Nos vemos muy pronto en el Estadio Madero. ¡Gracias!